Hola a todos, soy Ulti Requiem y hoy les voy a explicar de forma detallada toda mi configuración de NeoBeam. Mi configuración está hecha más que todo para Python y Javascript, pero también la uso bastante para Ruby y Golang. Por lo que voy a tratar de explicarles desde el principio cómo funciona. Yo estoy usando NeoBeam 0.5, la cual ya es estable de hace 2 o 3 días, si no estoy seguro, acaba de salir. Y tengo toda mi configuración, casi toda mi configuración de Street and Lua. Solo tengo algunas secciones en BeamStrip en mi carpeta plugin. También para que no se pierdan o si quieren revisar alguna parte de mi configuración o en el futuro cuando la actualice, les voy a dejar mi repositorio con toda mi configuración. Hasta ahora en GitHub les voy a dejar el repositorio. Y empecemos. Para que entiendan un poco mi configuración, les tengo que decir que no estoy usando el SP nativo de NeoBeam, dependo de Coq-NBeam. Planeo cambiar esto en el futuro, pero por el momento las funciones de un IDE solo te las da Coq-NBeam. Todavía no te las da el SP nativo y faltan muchas cosas aún. Pero en el futuro el SP nativo de NeoBeam va a ser lo que va a ser más usado y va a ser lo más avanzado. Si es que no sabes que es el SP nativo de NeoBeam, en un video que te lo estaré dejando aquí, te lo cuento. Mi configuración inicia en el init.lua. Si es que estás usando un init.beam seguro te suena. Solo cambio el init.lua. Y lo que hago es importarlo. Importo diferentes configuraciones. De esta forma lo tengo todo un poco más modularizado y no tengo todo en un solo archivo. A mi, de mi preferencia, me gusta un poco más así. Ahora acá tengo la carpeta .lua. Y como ven acá hago Require de Settings. Estoy importando la carpeta Settings. Acá hago Require de Mappings. Importo el archivo Mappings. Y también importo la carpeta Plugins. Ahora primero que nada vamos a ir a Settings y a Aesthetic. A Aesthetic es donde defino la apariencia estética de mi NeoBeam. Acá no estoy saliendo un error porque la propiedad Beam nada más se puede ver en Runtime. Por lo que el LSP de Lua, el Language Server Provider, no sabe de dónde viene. Me parece que está indefinido. Pero ignárenlo. A ver, lo primero que hago aquí es tener números. Como ustedes pueden ver aquí, hay un 2. Después tengo números relativos. Que es para que me salga la cantidad de líneas a las que faltan para llegar. Por ejemplo, acá hay un 10. Entonces yo puedo hacer 10J y bajo 10 líneas. O hay un 5. Puedo hacer 5K y subo 5 líneas. Después establezco como falso que haya WarRap. Que eso es cuando hay una línea muy larga y se sale de la pantalla. Y usualmente Beam lo que hace, depende del tipo de archivo. Pero usualmente lo que hace es como que romper la línea y lo tiene ahí. En dos diferentes líneas una sola. A mí en lo personal no me gusta y si puedo saltar simplemente con dólar pues prefiero hacer eso. Después otra cosa que tengo es que no rompa las palabras por Lean Break. O sea que no parte la línea por una palabra para que en vez de romperla así, simplemente la rompa entera. La rompa así, de forma que tenga sentido. Aunque esto no está tomando efecto ya que estoy desactivando esta opción. Es siempre bueno tener algunas cosas explícitas. Split Below es para que cuando yo hago BSP va a salir. ESP, perdón. Va a salir hacia abajo. Split Right es para que cuando yo hago BSP va a salir hacia la derecha. Split Below es para abajo, por eso ESP. Y Split Right es BSP de Vertical Split. Por eso que sale de forma vertical. Después para tener soporte a 24 bits de los colores. Tienen que activarlo. Este es un default pero igual siempre es bueno que lo tengan activo. Como les digo lo mejor es ser explícito en estas cosas. Y esto es para que tenga soporte para emojis. Por ejemplo. A ver este emoji. Como ven. Ahí sale. Depende del emoji. Algunos. Por decir este no ha salido muy bien. Pero por lo normal si salen. Como saldría en un celular o en la web. Esta es la Cursor Line. Esto es como que resalta toda la línea con un pequeño tono blanco. A mi me gusta bastante. Pero si hay muchas que no lo usan. Por ejemplo si lo desactivo. Ahora va a estar en. Se ve un poco más simple. Pero a mi en la personal. Lo prefiero con la línea. Después que todo. Después de al final. Tengo mi tema. Estoy importando. Estoy como que llamando un pequeño trozo de Mstrip. Y estoy colocando color gem. Como Oceanic Next. Que es mi tema. Y terminando la configuración de la apariencia. Vamos a General. Que esta es un poco larga. Aquí activo la sintaxis. Y le pongo los máximos caracteres que va a cargar. Yo solo quiero que cargue 1500 caracteres por defecto. Porque bueno. Si no bajaría un poco el rendimiento. Fault es cuando tienes. Por decir un JSON muy grande. Y quieres que. Solo te salgan ciertas secciones. Como que se cierre. Yo tengo ese desactivado. Porque me gusta poder ver el JSON entero. Y cuando es muy grande. Pues las motions de BIN ayudan bastantes. Esto es para que cuando cambies entre buffers. O sea cuando yo cambio de archivos. No me esté saliendo. Una notificación de acá abajo. De estás perdiendo el progreso. Todo. Y te salen notificaciones. Que me parece un poco molesto. Este es loopdate time. Para. Cuando hay por decir. Este las. El tiempo de carga del LSP. Si se toma mucho. Que ya lo corte. Esto es un poco más complejo. Y lo tendría que. Ver en otro video. Pero. Es básicamente. Para que sea el tiempo máximo. Que se puede tomar una acción. Porque si tiene. Si se demora mucho. Y no lo cortas el proceso. Pues se te va a quedar un poco lento la UI. Tab to spaces. Que si es que yo hago una tab. Que cuando guardo el archivo. Al final. Pues que no sea una tab. Que sea un espacio. Esto va a depender mucho. De tu estilo de programación. Mejor dicho. De identación. Y si estás usando algo como preeter. Para javascript. O black para python. Eso se va a encargar. Este es shift width para 2. Como ven mi tab. Solo hace dos espacios. Soft tab. Es para 4. Esto de aquí. No es muy importante. Ya que. Por lo general. Va a depender mucho. Del tipo de archivo. Con el cual. Están trabajando. Ya que. Puede que para python. Ustedes quieran. Cuatro espacios. Y para javascript. Solo quieran dos. Por lo que. Lo van a tener que trabajar. Por cada archivo. O usar un plugin. Que se encargue de eso. Autoident. Es para que se vaya. Autoidentando. Como el mismo título. Lo dice. Inkserge. Hlsearch. Es para. Cuando haces. La. Esta rayita. No me acuerdo el nombre. Sinceramente. Para poder. Buscar. In the real case. Smart case. Es para que. Por decir. Si llego así. Ahora ya no lo encuentro. Después. Los swap files. Son los. Archivos. Que te va dejando. En the beam. Por ejemplo. En alguno de estos. Debería haber un. El slch. Bueno. En este caso. No hay. Pero debería haber un. General. General. Lua. Punto. S. Bwp. A veces lo genera. Ah no. Mira. Aquí le estoy diciendo. Que lo guarde en otro lado. Estoy diciendo. Que lo haga. En el. En el. Pad. De that. Y que lo ponga en swap. Eso está en cd.local. Share. En the beam. Y. Acá está. Shadow. Backup. Acá está. Swap. Home. Right. Y aquí están los archivos. Swap. Hay varios archivos. Esto es undo. Para que tengan historial de. De los undo. De los cambios que hayan hecho. Como control z. Esos son los archivos de backup. Esta es la configuración de backup. Aquí le digo que si. Que guarde una copia de ese backup. Y aquí le digo donde lo guarda. Justo como aquí. Aquí le digo los undo file. Para que cuando. Cierres un archivo. No solo se guarde en memoria. El control z. O sea. Redo. Sino que puedes cerrar el archivo. Puedes volver semanas después. Si tienes el historial de. Con. De redo. Y yo ando. Ven. Puedo ver los cambios que he hecho. Y hay un plugin que se llama. Ando tree. Para que puedan ver. Básicamente como un. Como game blit. Para que puedan ver. Cuando se añade un cambio. Y todo eso. Aquí le digo. Que quiero que ignore. En el buildignore. Tengo un pequeño. Objeto. Que esto me parece un array. No estoy muy seguro. Que es esto en lugar. Y aquí hago un pequeño for. Para añadir todo al buildignore. Y lo seteo. Después esto es casi lo mismo. Aquí están los fichas. Hago un. Almacenador. Hago un pequeño for. Por en una sola línea. Y lo seteo. Acá le digo. Que buildignore. Para que pueda hacer. Por ejemplo. Ustedes vieron. Que cuando se iba vcp. Me salía esto. Y no el pat entero. O sea. Que solo me salen los archivos. Que están aquí. Y me parece que es bastante útil. BuildMenu. Es para que puedan usar el tab. Tab, 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 tab. En vez de que. Bueno. No tengan auto completado. En los comandos de bim. Lo que es full. Es una pequeña configuración. Son. La cantidad de líneas que debería tener. Debajo del cursor. Aquí esto es una pequeña configuración. De como debería ser el DREP. Pero la verdad. Yo no lo uso. En casi ninguna situación. Es. Bastante raro. Porque. Yo tengo telescopio. Y puedo buscar cualquier palabra. Como sufizas. Bueno. En este proyecto es muy grande. Porque. Como no estoy usando ningún manejador de plugins. Lo estoy copiando todo directamente. Aquí. Por lo que se ha demorado un poco. Pero en un proyecto normal. No. No es tan lento. Aquí tengo. Complete OPT. Que es OPTIONAL. Le hice redraw. Es para que. BIM por defecto. Cuando. Si hay un cambio. Trata de refrescarlo. O sea. Si es que yo hago. Abro otro. En el BIM. Aquí. Ando a Lua Settings General. Como ven. En primer lugar. Aquí me está diciendo. Que ya hay otra instancia de BIM. Que ha encontrado un swap file. Que era lo que les decía antes. De los archivos swap. Aquí les estoy diciendo. Que haya uno aquí. Me está diciendo. Que otro programa. Seguro está editando el archivo. Y que. No lo edite yo. Porque si hay dos instancias del archivo. No va a saber. Cuál es el verdadero. Y me da unas opciones. Que lo abre. En modo solo de lectura. Que le edite. Que no importa. Entre otras. Esa es la importancia de los swap files. Te va a ir avisando. Lo que les quería enseñar ahora. Era. Aquí está. Lazy Redraw. Era que si yo hago esto de aquí. Ahora voy aquí. Ven que no se redribujó. Toda la pantalla. Solo la parte importante. Esta es la línea 87. Como que lo hizo de forma lazy. Ven. No hizo. No es que haya restrito todo el archivo. Como que lo hace por defecto. Simplemente la zona que ha sido afectada. Después esto es el formato de error. Esto estoy. Otra vez estoy llamando un poco de BeamStrip. Y le estoy diciendo que todo esto está encendido. O sea que haya file type. Que haya los plugins. Y el intentado está on. Encendido. Y aquí es para que tenga soporte para mouse. Para que pueda hacer esto. Básicamente activo el mouse. Y como ven. Por decir. Aquí en el arbolito. Puedo ir. En archivo entre mouse. Lo cual no es muy recomendable. Porque es muy lento usar el mouse. Pero. Siempre es bueno. Por si alguien más está usando tu computadora. Cuando estés ejecutando matros. Que. No haga. Que no redibuje todo en la pantalla. Creo que esto ya lo había hecho. En Aesthetics. Pero. Es para que el background. No esté en. No sea claro. Les voy a enseñar. Este por decir es un. BIM. BIM. Lo voy a. Settings. General. Como ven. Ahorita. Está bastante claro. Y. Background. No cambia mucho. Nada más. Es. Es un poco como se ve el editor. Sec. Back. Draw. Igual. Light. Y como ven. Cambiando un poco los colores. Pero no es que haya mucha diferencia. Este es el tipo de formato. Va a depender de que sistema uses. Yo estoy usando arch linux. Por lo que lo he preparado. Es units. Este es la historia de los comandos. O sea. Cuanto puedo subir. Yo puedo subir hasta mil líneas. He hecho varias comandos. Este son los match pairs. Que. Para que puedan tener un ejemplo. Es como. Esto de aquí. Yo puedo ir. De un. De una. Una comilla. A otra comilla. Es bastante útil. Bueno. Ahora mi init. Mi init. Nada más estoy importando lo que está aquí. Como ven. Importo. Aesthetic. General. Y importo. Providers. Init. Es como. Un. Yes. O como un. Guión. Guión. Bajo. Init. Guión. Guión. Punto. Py. Para Python. Es básicamente. Es un index. Aquí le estoy diciendo. Donde es que está instalado. Per. Para saber. Donde está instalado algo. Pueden ver. Con el. Keyword. Which. En su terminal. Si quieren. Saber. Donde está instalado. Python. Por decir. Which. Python. O. Which. Ruby. Y así pueden saber. Donde está instalado. Bueno. Yo les digo. Donde está. Per. Pero lo estoy desactivando. Porque no tengo. Ningún plugin. Que sea. Perl. Por lo que no es necesario. Que esté activo. Simplemente. Está gastando memoria. También. He desactivado. Ruby. Porque no tengo. Ningún plugin. Que sea. Ruby. No es. Acá también. Tengo desactivado. Node. Porque el. Plugin. El único plugin. Que hizo Node. No lo usa directamente. Desde NeoBeam. Por lo que. No tiene sentido. Usarlo aquí. Activarlo aquí. Después. También tengo desactivado. Python 2. Porque. No he visto. Ningún plugin. Hecho en Python 2. Hasta ahorita. Y. Aquí está activado. Python 3. Porque si tengo. Un plugin. Que usa Python 3. Así que. Es necesario. Que esté activo. Después le digo. Que Shell usar. En. El modo Shell. No. Modo Term. Se llama. Para tener una terminal. Dentro de NeoBeam. Es. Bastante genial. Porque. Soporta los iconos. Y todo. Más. Incluso. Yo puedo hacer. Esto de aquí. Se supone que debería. Poder ver imágenes. Bueno. Aquí no hay ninguna imagen. Pero. Aquí creo que hay una imagen. Bueno. Pero desde este terminal. Pueden ver imágenes. Desde el terminal. Dentro de BIM. Y. Eso es todo. De la configuración. De settings. Ahora voy a ir a los plugins. Ahora. Los plugins. Que yo tengo instalados. Son. No son. Muchos. Pero. Si son. Varias en si. Tengo. JSX. Pretty. Que es para tener. Este. Mejor sintaxis. De react. Por ejemplo. Aquí tengo algo de react. Un componente. Puede ser. Carousal item. Esto es para. Media player. Que estoy haciendo. Como ven. Esto es. JSX. HTML. En javascript. Y. A mi me gusta. Bastante esta sintaxis. Es el. Plugin. Con la sintaxis. Más bonita. Que he encontrado. Para JSX. Si es que. Tu encuentras. Uno mejor. Sería genial. Que lo dejes. En los comentarios. Y después. Tengo. Pangloss. Que es para sintaxis. De javascript. Pangloss. Bean javascript. Todos los plugins. Los voy a dejar. En los comentarios. Por si. Quieren verlo. Hace. Que la sintaxis. De javascript. También sea. Muy buena. Por ejemplo. Aquí tengo. Utils. Robitar. A mi me gusta. Bastante esta sintaxis. Y. Aquí me está pidiendo. Los tipos. Bueno. Esto es una pequeña función. Pero creo que. Sirve para ver. La sintaxis. Por ejemplo. Yield. Bueno. Aquí no lo voy a mostrar. Pero yield. Es naranja. Y. Está bien hecho. La verdad. También. Pangloss. Bim javascript. Se te ayuda con el indentado. Para que tú ya no tengas que configurarlo. Es. Te da un indentado muy preciso. Según como estés en la función. No es simplemente. Tabs. Por la posición. Va calculando como lo tiene que hacer. Después tengo rails. Para cuando programo en. Ruby. Por ejemplo. Aquí en. Daily Ruby. Todos los días. Hago algunos ejercicios. Algunos lenguajes. Por ejemplo. Esto he hecho hoy día. Tengo. Esto no es una aplicación en rails. Y el plugin de rails. Es solo para. O sea. Te ayuda cuando estés en una aplicación en rails. Pero. Básicamente. Es para que te ayude. Cuando estés. Rails es como un framework. Para hacer MVC en Ruby. Modelo vista controlador. Para hacer páginas webs. Y Ruby es otro plugin. Hecho. Por Tepope. Ruby. Tepope. Creo que esto no es. Son para que te ayuden con la sintaxis de Ruby. Y los compilers. Después. Stylus. Es para CSS en JS. Vm Stylet. Vm Stylet. Stylet Components. Sí. Ahorita está en modo de. No está siendo mantenido. Pero. Los últimos cambios están bastante bien. Y todavía se mantienen constantes. O sea. Todavía están al día. Y. Y. Es bastante bueno. Después. Aquí está. CSS en JS. Es para que puedas trabajar. El CSS en Javascript. Es muy útil. Stylus. Es este. Es como. Sass. Ordes. Pero. Con. Se parece más a Python. Por decirlo así. Esto es un poco de Stylus. Es una sintaxis un poco más Pythonica. Hace un tiempo me gustaba. Pero. Lo estoy dejando de usar. Porque. Estoy tratando de aprender más CSS Vanilla. En que realmente no estoy usando CSS Vanilla. Estoy usando Sass. Que es. Como CSS. Pero con. Una super sintaxica. Básicamente. Después. Toml. Vim. Es este. Un plugin. Para Toml. Aquí no tengo. Tengo ningún ejemplo de Toml. Pero. A ver. Creo que aquí tengo. Sí. Aquí hay un Toml. Es un archivo de configuración. Que. Apunta a ser lo más simple posible. Más Toml. Su. Atrónimo es. Obvious. Tom. Obvious. Minimal Language. Es bastante obvio. Es muy legible. Y cualquiera persona. Aunque no sea un programador. Lo puede entender. Y estos son los plugins. Específicos. Para algunos lenguajes. Ahora. Son los plugins. Que uso. Siempre. Básicamente. Estos siempre se activan. Y esto es nada. Por decir. JSX Pretty. Solo se activa. Cuando estoy usando. Javascript. JSX. Es con lazy loading. Pangloss. Nada más activa. Cuando trabajo. Con javascript. Rails. Cuando trabajo con ruby. 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 Stylet. Y con javascript. Stylus. Con stylus. Y Toml. Con Toml. En cambio. Todos estos. Siempre estén activos. Telescope. Nbim. Es un. Fuzzy Finder. Es. Para hacer esto. Y como ven. Incluso. Puede. Poner imágenes. Me parece. Bastante cómodo. Si. Es. Bastante cómodo. En si. Y. Telescope. Media. Files. Es para. Bueno. Para ver imágenes. Es el plugin. Que me permite. Ver las imágenes. FZi Native. Es un. Es el. Buscador. Nativo. Porque. Por defecto. Usa uno. Hecho en Lua. Que es. Muy bueno. Pero el. Bueno. No. Puede competir. Contra lo que está. Hecho en C. En términos. De rendimiento. Después. Surround. Es para poder hacer cambios. Como este. Yo puedo hacer. S. Doble comilla. Por comilla. Y lo cambio. O puedo cambiar esto. De. Esto. Por paréntesis. Y ya está. Esto en este caso. No tiene mucho sentido. Pero. Si están haciendo un objeto. O. O. Por decir. Tienen una tupla. Una lista. En python. Pero las listas. Pero su objeto nunca cambia. Entonces les convendría más usar una tupla. Para este caso. Esto sirve. Porque sería muy simple. Simplemente. Podrías hacer. Por aquí. Remover. Fimpt list. Bueno. En este caso. Si cambia. En este caso. También cambia. En este caso. Puedo hacer. Esto de aquí. Css. Corchetes. Lo cambio por. Paréntesis. Y ya está. En este ejercicio. Lo único que hago. Es remover. Los elementos vacíos. Para eso es útil. Surround. Snip run. Es para poder ejecutar. Líneas de código. Dentro de. Vim. Algo como esto. Que me dice. De tuplos. Or tuplos. Ahí me estaba marcando. Un pequeño error. No hay problema. Ahora ya puedo hacer. Snip run. Ah claro. A ver. Vamos a dejarlo. Como estaba antes. Es que no lo he configurado aún. Y este. Estoy tratando de ejecutarlo. Con el Python antiguo. El Python 3.9. Como ven. Te lo pone bastante bonito. Te pone el resultado. Contexto virtual. La verdad. No es muy útil. Pero. Como que. Se ayuda igual. No está así. Es igual. Pienso sacarlo. Repeat. Punto. Vim. Es para algunos plugins. De Tepope. Que no tienen soporte. Para el dot operator. Dot operator. Para cuando. Para repetir. Una operación. Que has hecho. Por ejemplo. Si tu presionas DD. En vez de volver a presionar DD. Puedes presionar punto. Simplemente. Punto. Punto. Ya que. Presionar DD. Varias veces. Pues no tiene sentido. Vim. Está hecho. Para robarte. Que hay. Estrokes. Después. Popup. Y plenary. Punto. Enem. Son librerías. No tienen ninguna funcionalidad. De por sí solos. Pero son. Necesarios. Por ejemplo. Para telescope. Bueno. Creo que. Para el dual line. También. No estoy seguro. Pero. Son usados por varios plugins. Así que. Lo más probable. Es que si o si lo tengan que tener. O sea. Nick Next. Es el tema que yo tengo. Es el que están viendo ahorita. Ustedes. Pueden usar el que quieran. Me gusta esto. Después. Después. WebDev Icons. Son estos de aquí. Como pueden ver. Tengo el icono de web. JS. Kitignore. Y son completamente customizables. Como ustedes pueden ver aquí. Esto es un. Prácticamente es un JSON. Pero en. Objeto. Delua. Ustedes lo pueden cambiar. O lo pueden sobre describir. Como quieran. Después. Tengo. En the beam tree. Que es el árbol. Que ustedes ven. Más que todo. Es útil. Para darse una idea visual. Ya que. Lo que deberían usar. Es. Siempre. Telescope. Bueno. No siempre. Pero en la mayoría de casos. Y. Porque es más rápido. Moverse con Telescope. Lo bueno de este árbol. Es que te sigue. A donde vayas. O sea. Que si yo voy a. Por decir. A mis assets. Tengo. App. Puntos. CSS. Me va a seguir. Y. Siempre puedo saber. Donde estoy. Esa es la mayor utilidad. No es realmente. Para que vayas. Y estés. Viendo entre archivos. Ya que es bastante lento. Ir al árbol. Y le voy a hacer esto. Y. No tiene mucha gracia. Mejor es usar. Un Fusefinder. Y puedes ir a cualquier lugar. Más rápido. Después tengo. Lo align. Que es. Esta línea de aquí. Dice. En que estoy. Y en que carácter. Después me dice. Que es javascript. Me dice. Que estoy en linux. O. Etf-8. Y es completamente. Customizable. Ustedes le pueden poner. Lo que quieran. Como ven. Pone el tipo. Javascript. React. O cuando estoy en algo de sas. Por ejemplo. Me pone. Sss. Eso está muy bien. Pues. Commentary. Que es. Para hacer comentarios. Como ven. Este. Presioné. Gcc. Y comento. Esa línea. Por ejemplo. Si yo quisiera. Comentar. Todo esto. Presionaría. Gcc. Y ya está. Commentary. Me gusta más. Que el clásico. Comentario. De Tepope. Porque tiene soporte. Para este tipo. De comentarios. Multilínea. Lo que te. El plugin. De Tepope. Haría. Sería. Poner esto. En todos. Y. Pues. Eso no se ve muy bien. Si ya hay. Comentarios. Multilíneas. Por qué usar esto. Esa es la ventaja. De comentarios. Hop. En el beam. Es. La esperanza. Pero es. Básicamente. Para poder hacer esto. Yo presiono. Espacio F. G. Espacio F. Y. No sé. Pues. Si quiero ir a. Esto de aquí. A React. Presiono. N. Ese. O. Cuando quiero buscar un patrón. Quiero. Buscar. Todos los import. Ya. Import. Acá. Otra vez. Si quiero ir a otro import. Puedo hacer. Espacio P. Import. Y saldo este import. Así. Así. Fugitive. Es un warrapper. Para los comandos de git. Aquí tengo todo. Básicamente. Por ejemplo. Git. Para ver los cambios. Y. Yo. Simplemente. Una integración más con git. Después está editor config. Que es para que BIM pueda leer esto. Es por si tu proyecto usa ese tipo de archivo. Dashboard en el BIM. Es esto de aquí. Ustedes ven que cuando abro recién el editor. Me sale esto de ulti BIM. Fint file. Y esto de aquí es bastante útil. Porque es completamente responsive. Yo le puedo dar enter. Y me va a abrir esto. Y ustedes pueden configurar lo que quieran. Es completamente configurable el menú. Ah ya. Esto es por si hay una fecha. A ver. ¿Dónde hay un ejemplo? Yo puedo poner esto de aquí. Hoy estamos. Bueno. No estoy seguro. Vamos a poner esto de aquí. Ahora 2021. Puedo presionar control A. Y estoy subiendo los años. O puedo presionar control A. Y también estoy subiendo esto. Y si es que en vez de poner esto. Hubiera puesto esto de aquí. Ahora en vez de hacer eso. Voy a subir la fecha. Subo la fecha. Control X también. Baja el número. No subo el número. Y control A baja. Este es un plugin un poco extenso. Tendrían que haberlo dado la documentación. Se los voy a dejar en un comentario. Y esto es lo importante. Cook en el BIM. Este de aquí es de donde obtengo el autocompletado. Básicamente. Es mi LSP. Me da las funciones. Tengo gotodefinition. Resync. Tengo varias cosas. Pero es lo que me da las funciones de un IDE. Básicamente. Este es un proyecto de react. Y. Esto no tiene sentido. Pero puedo hacer un H3. Por ejemplo. Y. Bueno. Ya lo tengo. O. Puedo ir a la definición de react. Go to definition. En react. Y ya estoy aquí. Como ven es bastante rápido. Y. Es útil poder ver. El código fuente. De lo que estás programando. De la librería. En la que estás programando. Tu framework. Para que miren. Que también funciona en Python. Puedo ir a un repositorio. Hace poco. Ah miren. Les voy a enseñar. Que por ejemplo. Hace un poco. Tome un curso de C++. Y. Voy a cometer un error. A ver. Voy a. Esto de aquí. Y me dice. Esto no existe. O. No le voy a decir. Que esto tiene que ser un array. También me va a decir. Como ven. Nos pongo string. No. No hay string. Hay char. Dato curioso. En C++. No hay el tipo string. De forma normal. Tienes que importarlo. Y aquí me dice. Que está mal. Ahora le corrijo. Y ya no me dice nada. Aunque. Mi configuración. Esta hecha más. Para Python. Y Javascript. Es bastante fácil. Obtener soporte. De cualquier lenguaje. Ya que. Cog. Nbeam. Tiene. Un LSP. Para. Casi. Cualquier lenguaje. Lo pueden ver aquí. Language servers. Y de los que no tienen un plugin. Tu mismo. Lo puedes hacer de forma fácil. Configurando su LSP. Con un pequeño JSON. Lo pueden ver aquí. Aquí te explica muy bien. Como hacerlo. Le gusta también. Que o quene bien. Porque su documentación. Es bastante extensiva. Por lo que. Si no sabes algo. O es cuestión de ver el código. O la documentación. Por ejemplo. Si programas en nada. O Arduino. Pueden usar. Simplemente. Esto de aquí. Arduino. O bash. Y casi siempre. Te va a dar la opción. De un plugin. Para que no tengas que. Hacer este archivo. O tu mismo. O te va a dar también. Un pequeño JSON. Para que no copies. Y como ven. Acá hay de casi cualquier lenguaje. Este plugin. Más bien creo que no lo tengo. Lo usurlo. Bueno. Continuando. Este es. Lo que me da todo. Y aparte de. Eso de ahí. Cock. List extensions. Voy a decir que extensión. Cock. En el bien. Uso. Uso. Cock Word. Que es para tener. Autocompletado. Masivo de palabras. Por ejemplo. Trends. Ves. Acá me va diciendo. Palabras. Pero este es inglés. Nada más. No es sintaxis. Te ayuda. Por decir. Cuando estás escribiendo. Algo de. No sé. Ahí está. O capabilities. Tú no sabes. Bueno. No. Seguro que sí. Pero quizás no te acuerdas. Como es. Tiene capabilities. Pero te acuerdas. Las primeras letras. Y. Te ayuda. Básicamente. Esto completado. De palabras normales. También te ayuda. En las funciones. Después de eso. Tengo. Cock Snippets. Que es. Por ejemplo. Para. Cuando estoy en archivo. JavaScript. Yo puedo hacerse. L. Y. Control L. Control L. Es el. Mapping. Que uso. Para abrir. Los snippets. Y. Ya está. Es una pequeña snippet. Que tengo. Pero. Se entiende. Después. Tengo. Prettier. Que es. Para la integración. Con Prettier. Por ejemplo. Yo llevo esto. O. Cuando le presiono. F3. Lo voy a formatear. Y. Listo. Después. Tengo. Postfits. Que es. Para. No siempre aparece. Cuando estás haciendo cambios. Pero. Por ejemplo. Si yo hago. For. Ahora lo borro. Y. Bueno. Como les digo. No siempre aparece. Es curioso. Es cuando estás arreglando cambios. Pero. Trata de entender. Cuando lo estás haciendo. Por eso. Es que no se lo ahorita. Cog. Cog. Pairs. Es para. Autopairs. Como ven. Yo solo presiono. Un paréntesis. Y ya me sale. Presiono. Corchete. Y ya me sale el otro. Y. Después. Tengo. Cog. Lua. Para que te he completado. De Lua. Cog. HTML. Que. Bueno. Tengo aquí. No tengo HTML. Más que. De Mi Template. Que. Así. Por ejemplo. Ya no cierro esto. Ahí está. Ya me lo cerro. Automáticamente. Miren. Lo borro. Ahora formateo. Y ya lo tiene otra vez. También es para tener. Estos pequeños comentarios. Y. Eso. Después. Tengo. Cog. Slint. Que es. Por. Básicamente. Esto de aquí. Para que puedo usar Slint. Por ejemplo. Slint me está diciendo. Que falta. Un validation. A los props. Pero. Yo no quiero validar. A los props. Que usajera. Entonces. Puedo llamar a mis code actions. Y puedo desactivar esto de aquí. Puedo hacerlo para todo el archivo. Puedo hacer que me muestre la documentación. Me abren el navegador. Que debería hacer. O. Me da varias opciones. Usualmente depende. De. Que code action elijas. Por ejemplo. Yo lo voy a desactivar por esta línea. Y Slint ya no me dice nada. Va a depender mucho. De lo que tengas en tus Slint. De recé. Y. De lo. Como hayas configurado Slint. Después tengo. Cook. Emmet. Para abreviaturas de HTML. HTML. Por ejemplo. Yo puedo poner title. Y. Ya me abrió todo. Yo no tuve que poner en ningún momento. Ni siquiera. He puesto T. Y ya tengo todo el title. Es bastante cómodo. Y también funciona en JSX. Y si. Tú estás tirando tus propios elementos. Por ejemplo. Este se llama. Carousel item. Ahora. Carousel item. Bueno. En este caso. Parece que no. Pero. A ver. Yo voy a hacer header. Y como ven. Header ya está ahí. Que es un elemento que yo mismo he tirado. Pero él entiende que es un elemento de HTML. Por lo que. Lo pone. O sea. Ya de la abreviatura. Es bastante útil. Calc. Es para que puedas hacer cálculos. Por ejemplo. 2 más 2. Cuando presiono igual. Ya me sale 4. Y. En esto no se ve muy útil. Pero 4. A ver. Por 8. Ya me sale que es esto. Y si yo le hago. Por 9. Y no sé. Menos 7. Ya me va diciendo cuánto es. No les voy a decir que es súper útil. Pero a veces sí. Sí te ayuda. Después tengo. Cockjam. Que es para los. .jam. Pero creo que no tengo ninguno aquí. No. Pero es básicamente como. Tom L. Es otro archivo. De configuración. Después tengo. Cock. Tc. Server. Que es lo que me he autocompletado. De javascript. Y typestrip también. Aunque no me gusta mucho. Typestrip. Pero es para tener autocompletado. Y entiende tu código. Tom L. Como les había dicho. Para tener autocompletado de Tom. Y styled components. Para CSS. Y javascript. Solar draft. Es para tener autocompletado. De ruby. Nos había mostrado. Aquí está. Daily ruby. Yo puedo. En primer lugar. Tengo. El on hover. Tengo el punto freeze. Por ejemplo. Y me puede ir mostrando esto de aquí. O si yo hago. Numbers. Ahora le voy a hacer un map. Por ejemplo. New. New list. O sea igual a numbers. Map. Y bueno ahí está. Básicamente voy teniendo todo esto de aquí. Que me dice que es inútil. Porque no lo he hecho. Puedo hacer un reduce. Y con su símbolo. Y se ve. Ah claro. Por acá me va diciendo. Y también puedo poner. Puts. Puts es como print. O console.log. Y. Fn. Ah claro. Bueno. Aquí tendría que ver que está mal. La verdad. Pero como ven. Acá me va diciendo. Que hay una línea blanca. También tengo este. Chequeo. Rubocop es como es lint. Pero para ruby. Y. Me ha autocompletado. Y linteo. Básicamente. S. Es para archivos de batch. Pequeños strips. React. Refactor. Es para. Hacer un mejor refactor a tus. Componentes. Por ejemplo. Mi header. Bueno. Hedero. Como ven. En varias partes. Lo cambio. Y. Cockpy write. Py write. Para python. Cockpy write. Accept. Archivo de configuración. Aquí está. Bueno. Tengo varios. En sí. Markdown. Link. Para. Aquí tengo un readme. Bueno. Pero. A ver. Si yo dejo esto. Aquí me está marcando. Como errores. JSON es para tener autocompletado. En los jasons. Tengo un json aquí. Por ejemplo. Aquí. Acá me dice. Que hay aquí. Que debería poner. Que me falta. Es un lsp. Pero para los json. Básicamente. Cockgo. Es para tener autocompletado. De codelang. Cock. Dock this. Es para documentar. Tus funciones. De javascript. Por ejemplo. Utils. Capitalize. Tengo ahí. Cock. Command. Dock this. Y ya me sale esto de aquí. Ya le puedo decir que params. Va a ser. Un. String. String. Y ahora. Me dice que es una. Uy. Ah claro. W. Me dice que el W. Tiene que ser un String. Y que me va a retornar un String. Porque. Como estoy haciendo paraciones. String. Se la entiende. Que es una String. No hay necesidad de decirle return. Vamos a bajar. Después tengo. CSS. Ah no. Si lo tenía. Autocompletado. Para CSS. SSSS. Y CSS. En javascript. Y. Selang. D. Que es para autocompletado. C++. Como les había mostrado aquí. En basic. Cpp. Yo puedo ir poniendo. Int. O simplemente. Este me gusta bastante. Porque. Es muy útil. Include. AString. O me puedo autocompletar. AString. O using. Este. Como ven. No estribo casi nada. A los finales. Hace bastante por mi. El LSP. Y también. Tiene formateador. Incluido. Como ven. Y. Este es el último plugin que tengo. Después tengo una configuración para los plugins. Aquí le digo que los snippets. Me mueven entre snippets con CJ. Y con CK vuelvo. Como K para subir. Y J para bajar. Acá le digo que sea blanco. El Skoda Lens. Que ya lo estoy usando. Y aquí le digo que cuando me paro. Como ven. Me. Por ejemplo. Me para un CMD. Y. Hace highlight. Al otra palabra CMD. Como que ya subraya. Ahora ya configuración de dashboard. Les digo. Que va a ser DREP. Aquí mi custom footer. Kureto de suyo. Koitsua. Me sale aquí. Con un colorcito naranja. Acá me sale mi ACI. El ACI. El ACI. Después acá tengo el pequeño menú. Que es lo que me sale acá. Y eso es todo. Git sync. Que en este momento no estoy usando. Pero no lo borré. Porque. Lo pienso usar en algún futuro. Ahora no lo quiero. Porque. Bueno. Como tengo demasiados cambios en git. Y. No me gusta estar. Haciendo commits a cada rato. Me sale casi todo en verde. Muchas zonas en roja. Así es un poco molesto a mi parecer. Después. Commentary. Que nada más lo llamo. Y le digo que eso es las cosas por defecto. Y también llamo a lo align. Y le digo que es mi tema. Y este es el árbol de Neobim. Esto de aquí que tengo acá. Y acá tengo los iconos. Les digo que tiene que ser. Telescope. Es la configuración de Telescope. Que. Yo ya hice un video. Explicándoles como usarlo. Les voy a dejar en esta sección. Aquí en la. Esquina superior derecha. Y. Esa es toda mi configuración. En Lua. Ahora les voy a enseñar las partes en BIM Strip. Primero que nada. Ft detect. Esto es para detectar file types. Por ejemplo. Ustedes han visto que. Aquí hay un .vlc. Pero no tiene .json. Y así que BIM no sabe que es. Por lo que no me ha autocompletado. Ni sintaxis. Así que lo que hago es que. Siempre que leo un buff. Yo que hago un nuevo archivo. Y tengo lo que termine en .vlc. Que sea file type json. Después stylus. Que como no es tan popular. No tiene un tipo de archivo. Así que lo único que hice fue. Que todo lo que termine en .st. YL. Este tipo stylus. Pues ft plugin. Que trae un comando no de run. Y que lo activo con lp. Que es mi mapping. Y he añado pangloss. Jx pretty. Y stylet. Después he añado python. Tengo lo mismo para ruby. Un comando que se llama robocop. Acá nada más pongo los keywords. En stylus he añado el pack at stylus. El plugin stylus. Que es para tener lazy loading. Y aquí si dejo. Una pequeña configuración de tabulado. Ahora. Les dejo la carpeta plugin. Que esta es mi configuración de coq. Esto les voy a explicar en otro video. Así que no me voy a detener aquí. Pero básicamente es este. La configuración que tengo para coq en the bin. Después tengo algunos comandos. Que para poder salir con q mayúscula. Que a veces me pasa que. Me equivoco y pongo q mayúscula. En vez de q. Así que tengo este comando aquí. Para que. Me ayude a salir más rápido. Esto es de snip run. Para ejecutar el. Mismo buffer. Esto aquí es para poder hacer. Alt abajo. O alt así. Como estaba. Así estaba antes. Como en vez de kd. O puedo hacerlo así. Creo que en otros editores. También es igual. Pero para mover con alt. Y flechitas. Después tengo mis snippets. Que es la de console. Como les decía. Y markdown. Ya no tengo muchos snippets. Porque. Bueno. Es mucho trabajo. Hacerlos últimamente. No tenía mucho tiempo. Pero. Son bastante útiles. Más. Si es que alguien me pudiera recomendar. Algún paquete de snippets. Sería bastante agradecido. Y. Esta es toda mi configuración. Después. Pienso hacer un curso. De BIM básico. Enseñándole las motions. Por ejemplo. E. Para moverse al final de la palabra. O B para volver. O B doble para ir al inicio. O los counters. Para poder bajar a varias veces. O control y dría. Y todo eso. Hay muchos motions en BIM. Que no son muy conocidos. Pero que al final. Les ahorran mucho tiempo. Cuando estás programando. Y es bastante genial. Pero. Me gustaría hacerles recomendar. Que el editor. No hace al programador. Y BIM es solo una herramienta. Y que si. Tu te sientes más confortable. Que con otra. Pues es genial. Al final. Es solo un editor de texto. Que te ayuda a programar. Más rápido. ¿No? Lo importante. Es lo que haces con él. Bueno. Muchas gracias por el video. Espero que les haya gustado. Y si hay algo más. Que necesiten de lo que hable. Déjenlo en los comentarios. Si yo con gusto lo hago. Claro. Siempre y cuando tenga tiempo. Y también les voy a dejar mi github. Donde. Estoy dejando el repositorio. Muchas gracias.